En principio venimos a agradecerle al intendente municipal por esta actitud que ha tenido para nuestra franquicia de la Universidad de La Pascar. Entendemos que, y también agradecerle en nombre de las otras instituciones con las que se ha firmado convenio, porque entendemos que si queremos desarrollar un tracó, ser parte de la base de la capacitación, de la enseñanza, de la educación. O sea, vamos a tener seguramente un tracó distinto, con gente capacitada, con gente que pueda aportar al desarrollo, que en definitiva es la base que necesita esta ciudad, esta comarca, para progresar y para crecer. Así que, en nombre de la Universidad de La Pascar, en nombre de la Cámara de Comercio, nuestro más sincero agradecimiento, Ramón, felicitaciones por iniciativas de este tipo, que creo que lo que hacen es engrandecer a la comarca. Así que, bueno, es el camino correcto, es lo que hay que seguir haciendo, hay lo que seguir fomentando y, bueno, obviamente que harán falta otras medidas, pero yo creo que esto es la base principal, fundamental, la formación, la capacitación, las carreras que se están metiendo, así que reitero nuestro agradecimiento. Gracias. Y, bueno, como siempre, una disponibilidad para lo que podamos ser. Gracias.